¡Suscríbete! Estamos aquí viendo desde la primera colección que tienen aquí, más de 7 mil piezas. Esta es del año 84. ¿Y quién es el encargado de coleccionar pieza a pieza y mantenerlas también? David, buen año, Danid, bienvenido. Cuéntame un poquito, esta es la primera pieza que te compraste. Claro, acá lo que pueden ver en esta primera urna son los 18 autos originales. Los 18 autos originales dirigidos por Optimus Prime. Toda su manchita del 84. Estos son los primeros Transformers. Acá los buenos y al costado los malos. En ese Bumblebee, quiero mostrarles chiquitito, fue el primer Bumblebee que salió. Sí, sí, el primer Bumblebee del 84. Y como les comentaba, acá están los primeros autos y a su lado están los primeros escépticos, dirigidos por Megatron. Claro, aquí están los escépticos. Ah, están bastante bien conservados. ¿A qué hora empezaste con esta colección? Bueno, yo colecciono Transformers desde que se proyectó acá en el país, desde el 86. Desde el primer momento que vi el primer comercial dije, yo tengo que tener estos juguetes. Era chivolo, estaba en el Kinder. Y desde ese momento hasta las fechas que he estado coleccionando. Pero no solamente hay figuras de acción, sino también tienes merchandising, ropa, póster, que estamos observando también colgados. Y alguien muy popular entre los niños que es Bumblebee, tiene su propio espacio aquí en el museo. Sí, claro. Acá Bumblebee siempre es el personaje por el que más preguntan los chivolos actuales, que se han quedado encantados con él desde la primera película live action de 2007. Y acá esta urna está dedicada a él, ¿no? Diferentes versiones de Bumblebee, desde el Bocho, el Camaro, versiones modernas, reinterpretaciones, merchandising referidos a él, etc. David, pero quiero que me acompañes porque yo he visto aquí algunos personajes. Yo ya vi la película, que salen en la película de Transformers, que se ha filmado aquí en nuestro país. Y la verdad que ha sido excelente. Por ejemplo, vamos a caminar un poquito. Y cuéntame de estos personajes para quienes no han ido a ver la película. Sí, claro. Acá podemos apreciar un poco lo que es de estas series de War for Saturn, de la última trilogía de series de Transformers. Los homenajes, ¿no? Y acá tenemos a Optimus Primal, que lo pueden apreciar en la película, junto con Optimus Prime. Uno que definitivamente va a terminar siendo favorito entre la gente que vea la película, Mirage. Acá lo pueden ver. Y también, entre Autobots, tenemos a Arcee, tenemos los nuevos personajes maximales, a Cheetor, a Rhinox. Y acá arriba está Airazor. ¿Y cuál es la figura más curiosa que tienes en la colección? Bueno, en realidad tengo muchas figuras muy importantes. Podemos ir avanzando y podemos ver los que son los homenajes en versiones hiperrealistas de Transformers, que son los Masterpiece. Que los pueden ver acá. Tenemos acá a Optimus Prime, Masterpiece de metal. Podemos ver a Megatron también de metal. Uno que la gente siempre recuerda es a Sunway, que era la casetera. Podemos ver a Starscream, a Grimlock, que era el líder de los Dinobots. A Shockwave, que es uno favorito entre la gente de la comunidad de Transformers Perú. Que la creé hace 20 años con el afán de difundir todo lo que es Transformers. Acá en el museo estamos permanentemente, todos los días, de 10 a 10 en Molde Sur, San Juan de Miraflores. Para que vean gratis una de las colecciones más grandes del mundo. Gratis. ¿Más de 7000 piezas? Increíble. Tengo más de 7000 Transformers. Ahorita tenemos en exhibición permanente 65 urnas con más de 3.000 Transformers. Laura. Están de 10 a 10 completamente grandes. Y es de forma permanente. No es solamente por la temporada de la película. Sí, Eli, te escuchamos. Excelente. La invitación además es gratuita. Felicitar a este coleccionista porque en realidad todo está perfecto, muy bien cuidado. ¿Y cuál es la reacción de los asistentes cuando descubren esta gran colección? Que nos cuente. Sí, claro. O sea, cuando vienen acá, ¿qué es lo que ocurre? Transformers tiene ya casi 40 años. Y es, ya son dos generaciones que han vivido todo esto, ¿no? Entonces muchas veces lo que ocurre y que veo es que familias completas vienen y el padre dice, ah, yo tenía ese niño o lo quería tener de niño, nunca lo tuve, lo estoy viendo. Y el hijo le dice, mira papá, este tú me has comprado. Entonces ahí está el... Es una emoción también. Una emoción porque muchas veces el padre dice, yo tenía o quería tener este Optimus Prime y ahora tú tienes este Optimus Prime de las películas. Una colección que es para toda la familia, excelente la invitación, gratuita en el Mall del Sur, así que no se lo pueden perder. Y más de cara a este gran estreno que se grabó en Perú, en el Cusco y también en la selva peruana. Laura, muchas gracias también para este gran coleccionista. Con esto nos despedimos, pero antes recuerde que puede enviar sus denuncias a nuestro WhatsApp de 24 horas edición del mediodía. Escríbanos al 98 95 98 481 porque tu denuncia sí importa, queremos ser tu voz. Con esto nos despedimos.